Pero el dueño de la vida ya nos ha dicho cómo es la vida y nos ha dicho lo que está bien y nos ha dicho lo que está mal y nos ha dicho cómo vivir. ¿Por qué quiero que los hombres que no son dueños de la vida me enseñen sabiduría para vivir cuando el dueño de la vida que es Dios ya me la ha dejado escrita? Si yo quiero sabiduría para vivir sabiamente voy a la palabra porque hace sabio al sencillo. ¿Qué más dice? Los preceptos del Señor son rectos que alegran el corazón. No necesito un chiste para alegrar mi corazón, no necesito que alguien me haga olvidar lo que me está pasando para alegrar mi corazón, no necesito que alguien me lleve a dar un paseo para olvidar las cosas, necesito la palabra de Dios. Y si Dios dice que su palabra alegrará el corazón y tú no lo crees es otra cosa. Pero cómo no te vas a alegrar en una palabra que constantemente te dice que Él te ama, que Él te cuida, que Él te protege, que Él está contigo, que no estás solo y tantas otras verdades. Que quién no tiene alegría al escucharlas sabiendo que son verdad. ¿Qué más dice? El mandamiento del Señor es puro que alumbra a los ojos. Ese sentido que alumbra a los ojos tiene mucho que ver con lámpara a mis pies, es tu palabra. Es un sentido de orientar, de dar dirección. Ojos que no ven es como que andan a la deriva, pero cuando dice que alumbra a los ojos se refiere a que da dirección, nos muestra el camino. Hermano, hermano, para saber qué decisiones tomar en la vida, qué hacer, qué no hacer, dónde ir, dónde no ir. Esas cosas, la brújula que nos marca el norte, es la palabra. Es la palabra, no la gente. No la gente. Tú conoces a un hombre y le dices a tu madre, ¿qué te parece para mí? Te va a decir una cosa. Le preguntas a tu amiga, ¿qué te parece para mí? Te va a decir otra cosa. ¿Y qué decisión vas a tomar? La que se base en la palabra. La palabra importa. Lo que dice la palabra te va a dar dirección. La palabra te dice hasta cómo tiene que ser la persona con la que te tienes que casar. No te dice quién es, pero te dice cómo debería ser. Ah, yo estoy orando para que el Señor me diga si esa persona es para mí. El Señor no te va a decir su nombre. Pero el Señor ha puesto en su palabra cómo debe ser un hombre de Dios. Y cómo debe ser una mujer de Dios, para que tú sepas elegir. Luego ya entran tus gustos, pero hay unas características que Dios ha puesto de esas personas. Empezando porque debe ser creyente. Y en el versículo 11 termina con este argumento. Además, tu siervo es amonestado por ellos. La palabra no solo da sabiduría, no solo nos alumbra, no solo alegra el corazón, no solo restaura el alma, sino que la palabra hace algo que no nos gusta y por eso muchos no la leen. Nos amonesta. Nos amonesta. La palabra saca nuestros pecados a la luz. La palabra saca nuestra maldad a la luz y nos amonesta, nos pone delante de un espejo. Pero no solo amonesta, sino que termina diciendo que en guardarlos hay gran. Amonesta, pero una vez te amonesta y empiezas a obedecer, también te bendice. Ahora dime si esa palabra no es importante. No es importante.